Quiero con estas estrofas Decirte cuánto te quiero Mi amor Sé que no podrás olvidar mis besos Sé que no podrás olvidar mi amor Sé que extrañarás visuales caricias Y los amaneceres de fuego y pasión Yo te esperaré como cada día Yo te esperaré para darte mi amor ¿Cuánto volverán las suaves caricias Y los amaneceres de fuego y pasión? Y verás mi vida que hasta aquí nada cambió Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Ya las noches son tan largas No aparece más el sol Solo vivo en penumbras Necesito de tu amor Y verás mi vida que hasta aquí nada cambió Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Ya las noches son tan largas No aparece más el sol Solo vivo en penumbras Necesito de tu amor Sé que no podrás olvidar mis besos Sé que no podrás olvidar mi amor Sé que extrañarás mis suaves caricias Y los amaneceres de fuego y pasión Yo te esperaré como cada día Yo te esperaré para darte mi amor ¿Cuánto volverán las suaves caricias? Y los amaneceres de fuego y pasión Y verás mi vida que hasta aquí nada cambió Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Ya las noches son tan largas No aparece más el sol Solo vivo en penumbras Necesito de tu amor Y verás mi vida que hasta aquí nada cambió Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Ya las noches son tan largas Ya las noches son tan largas No aparece más el sol Solo vivo en penumbras Necesito de tu amor Romántico enamorado Sigue siendo tú mi reina, dueña de mi corazón Solo vivo en penumbras Pero vivo en penumbras Y verás mi reina, dueña de mi corazón Gracias.